Alejandro Fernández Y es lo que cuenta Sin nada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo Que he dado un tramo por andar Y a mí la lección asimila Que no estuve cuando más bebía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por tu perla de No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve, estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más bebía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve, no estuve, no estuve No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón ¡Feliz en su cuerpo fuera de su corazón! ¡Feliz en su corazón! Gracias por ver el video.